¡Bienvenidos al Bancolo Piquet! ¡Esto es un atraco! ¡Tórax al suelo! ¡Toma! ¡Disparen! ¡Disparen! ¿Qué es lo que se usa de aquí? ¡Hay llamadas de emergencia desde todo Metrópolis! ¡Es un caos! ¿Qué está pasando? ¡La situación está fuera de control! ¡Avispas metálicas por todos lados! ¡Necesitamos al Capitán Avispa! ¡Esto va a ser divertido! ¡Capitán Avispa! ¿Quién estará detrás de todo esto? ¡Me rehúso a entregarnos en una batalla! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Tranquilo! ¡Ataque! ¡Una última batalla! ¡Fuerte y valiente nunca miente! ¿Dónde está el Capitán Avispa? ¿Dónde la tienen? ¿Qué tengo que hacer? ¡Esto será épico! Este 4 de abril, solo en cines ¡Una otra batalla! ¡Una otra batalla! Gracias.